Pueden salir por escuadra con los que se tienen tu auricula en la cabeza, gracias. Vayan tú, andale. Pueden salir por escuadra con los que se tienen tu auricula en la cabeza, gracias. Vayan tú, andale. No quería que le tomara fotos nadie, este fanasta se le arrodilló, el muy feliz se las tomaba. Gracias por ver el video.